Cada uno de nosotros piensa en la relajación. A veces quieres relajar tanto la mente como el cuerpo. Alejarse del trabajo, de los problemas y de la gente. Ir a un lugar tranquilo y apacible. Algún lugar en las montañas donde el aire sea limpio y fresco, donde no haya mucha gente. En algún lugar de un balneario de los Alpes. Donde puedas recibir un tratamiento de spa, donde puedas relajarte de verdad y coger fuerzas. Es un sueño, ¿verdad? Pero cada lugar tranquilo y apartado tiene sus secretos. A veces incluso secretos que dan mucho miedo. Hoy te contaremos qué errores cometió el protagonista de la película La Cura de Bienestar y cómo fue posible escapar del sanatorio incluso antes de que empezaran las pesadillas. Siéntate cómodamente, estamos a punto de empezar. La película cuenta las desventuras del joven Lockhart, que es uno de los fundadores de una gran empresa en Estados Unidos. El Consejo de Administración le envía a los Alpes a un centro médico al que ha ido su director general, Pembroke. El dueño de la empresa se niega a regresar de su destino vacacional. La junta directiva cree que su jefe ha perdido la cabeza y ordena a Lockhart que vaya allí a solucionar las cosas. El joven no tiene más remedio que ir a Suiza e intentar que su jefe vuelva a los Estados Unidos. Al llegar al sanatorio, lo que resulta ser literalmente un castillo. Todo parece bastante bonito. Hay muchos residentes paseando. Todos pasan serenamente el tiempo jugando a juegos y crucigramas. Lockhart descubre que no entra en el horario de recepción y pide ver al recepcionista. Se encuentra con el médico en jefe y le dice que va a llevar a Pembroke de vuelta a Estados Unidos. El médico jefe hace concesiones y acepta concertar una reunión por la noche. Lockhart vuelve a la ciudad en coche ya que el centro médico no tiene servicio de telefonía móvil. En cuanto el coche con Lockhart sale del centro médico, un ciervo sale a la carretera y se produce un accidente. El coche vuelca y cae en una zanja. Lockhart se despierta en la habitación del hospital. Allí conoce a un director de sanatorio llamado Heinrich Vollmer. El director le dice al joven que lleva tres días de baja y que se ha roto la pierna en un accidente. Vollmer dice que ha avisado a la empresa donde trabaja Lockhart y que el consejo de administración ha acordado unas cortas vacaciones para el joven herido. Henry le desea a Lockhart una pronta recuperación y le aconseja que beba mucha agua. Cuando el director se marcha, Lockhart se levanta de la cama, se acerca a la ventana y bebe un vaso de agua, pero de repente se da cuenta de que hay un pequeño gusano en el vaso. Pero por alguna razón nuestro héroe no le presta atención. Hay no pocos errores en las secciones de Lockhart. En primer lugar, debería haberse convencido de las palabras de Vollmer y haber llamado a su empresa. En segundo lugar, asegurarse de que la pierna estaba realmente rota. Bastaba con apoyarse en ella con todo el cuerpo. En tercer lugar, no se podía dejar un gusano en el agua sin vigilancia, no era normal. De repente toda el agua estaba envenenada. Había que informar de ello. Sin embargo, Lockhart consigue reunirse con el director Pembroke. Tienen una conversación de la cual Lockhart siente que el director realmente ha perdido la cabeza. Habló de la pureza de la mente y acusó a Lockhart de estar enfermo por dentro, pero que pronto se curaría. El director también dijo en una prueba directa que los médicos del sanatorio eran malvados. Pero Lockhart parece ignorar todos estos hechos. Finalmente consigue convencer al director para que regrese a Nueva York. Lockhart pide a la enfermera de la recepción un taxi y sale al patio. Allí conoce a una joven llamada Hannah. La chica le cuenta que está aquí sola sin sus padres y el director Vollmer la califica de caso especial. La chica también le dice a Lockhart que nadie sale de aquí. Esto ya es suficiente para hacerle sospechar que el sanatorio tiene algo extraño. Pero de nuevo el joven no presta atención a esto. Vuelve al sanatorio y va a la habitación de Pembroke. Pero este no está allí. Lockhart acude al director del sanatorio. Pero este le dice que el estado de Pembroke se ha deteriorado drásticamente y que ha sido trasladado a otra fase del tratamiento y que solo estará listo para salir en un par de días. Así que Vollmer sugiere a Lockhart que cuide de su salud mientras tanto y se someta a los tratamientos. Antes de someterse al tratamiento Lockhart roba el historial médico de Pembroke. Al ojearlo encuentra muchos factores extraños y aterradores. Por ejemplo una foto de su mandíbula que muestra que le faltan muchos dientes. Además durante un tratamiento de agua Lockhart ve puntos negros eléctricos, lo que comunica el personal médico. Pero este aduce alucinaciones causadas por una toxina que está siendo expulsada de su cuerpo. Lockhart también es testigo de cómo un hombre se lleva un cadáver por la noche a un viejo edificio en el patio del sanatorio. Ya todos estos factores son suficientes para darse cuenta de que algo extraño y no normal está ocurriendo en el sanatorio. Ya ahora Lockhart debería haber llamado a la policía y a su empresa comunicándoles sus sospechas. Por la mañana Lockhart habla con una residente Victoria Watkins que le cuenta la historia del sanatorio. Resulta que hace 200 años en este castillo vivía un varón obsesionado con las propiedades de la sangre pura y que iba a casarse con su hermana. Pero como ella estaba enferma buscó una cura realizando experimentos con humanos. Los campesinos encontraron cadáveres enterrados y deshidratados por toda la comarca. Cuando se enteraron de la implicación del varón quemaron el castillo hasta los cimientos. Más tarde fue reconstruido y el lugar se convirtió en un balneario. En la cara de Victoria también se notaba que estaba un poco asustada y preocupada. La mujer no quería ir al tratamiento pero la estaban obligando. Al pasar junto a Lockhart le susurra al oído que aquí habita una oscuridad más negra que la noche. Lo que deja claro que Victoria sospecha que algo terrible está ocurriendo en el sanatorio. Lockhart finalmente se da cuenta y le pide a Hannah que lo lleva en bicicleta al pueblo. Allí va al veterinario local y le muestra el historial médico de Pembroke. Tras examinarlo el veterinario le dice que a Pembroke se le están cayendo los dientes debido a la deshidratación. También le muestra a Lockhart una vaca que tiene las patas rotas. El veterinario le dice que ha estado bebiendo de la alcantarilla y que se le ha llenado el estómago de vapor. De ella sale agua con puntos negros y el cadáver de un ternero. Lockhart consigue finalmente llamar a su empresa. Allí se entera de que nadie les ha notificado del accidente. El joven se da cuenta de que él y Pembroke son retenidos en el sanatorio a la fuerza. De vuelta al sanatorio Lockhart se da cuenta de que también se le empiezan a caer los dientes. Se propone encontrar a Pembroke y abandonar el lugar. Entra en el edificio cerrado del sanatorio donde descubre toda la verdad sobre este tenebroso lugar. Se está experimentando literalmente con la gente. Encuentra a Pembroke conservado en un gran tanque de agua incapaz de romper el cristal y sacar al director de allí. Lockhart intenta escapar pero es atrapado por el personal médico con el director Volmer que le pregunta al joven qué está haciendo en esta ala. Tratando de justificarse Lockhart dice que se ha perdido y se queja de haber perdido un diente. Volmer se ofrece entonces a proporcionarle un servicio dental pero en su lugar le arrancan a la fuerza un diente sano. Lockhart consigue salir del sanatorio. En la ciudad escribe una declaración a la policía sobre lo sucedido pero se da cuenta justo a tiempo de que el policía está confabulado con Volmer. En ese momento el director Volmer entra en la habitación junto con el médico jefe y el policía. Los tres intentan convencer a Lockhart de que no está bien y de que debe ser tratado. Lockhart les culpa de la muerte de Pembroke pero entonces Pembroke entra en la habitación vivo. Lockhart está totalmente confundido, no entiende lo que está pasando y acepta voluntariamente todos los tratamientos. Pronto su mente se nubla y empieza a creer que está enfermo pero haciendo acopio de voluntad se quita la escayola y se da cuenta de que su pierna está bien. Entonces se dirige a un viejo edificio en el que antes había visto cómo llevaban el cuerpo de alguien. Allí ve cómo arrojan el cuerpo de Victoria Watkins a un lago subterráneo. Se da cuenta de que allí matan a los pacientes. Intenta contárselo a todos los huéspedes pero a ellos no parece importarles. Lockhart es internado en un pabellón cerrado del sanatorio donde Vollmer le dice que el agua que está bebiendo es muy tóxica para los humanos pero que ha encontrado una forma de destilarla con anguilas y el cuerpo humano. Así Vollmer hace pasar el agua del lago subterráneo por el cuerpo humano y obtiene el elixir de la vida eterna. Lockhart se convierte en un posadero zombificado como todos los demás pero una conversación con Hannah le recuerda quién es en realidad. Lockhart se da cuenta de que el varón es Vollmer y Hannah es su hija. El joven se dispone a rescatar a Hannah. Lockhart consigue atraparlo a tiempo y prende fuego al sanatorio. En la batalla final Hannah mata a su padre y ella y Lockhart escapan juntos de este lugar infernal. En resumen el antagonista de esta película es decir el director Vollmer actuó con mucho cuidado y estuvo atento a todas las pequeñas cosas que podían delatar sus verdaderas intenciones. Aún así hay momentos en los que podría haber sido desenmascarado mucho antes de lo que hizo Lockhart. La primera campanada seria fue cuando Lockhart se da cuenta de que el cuerpo de alguien es llevado al viejo edificio del patio. Fue en ese momento cuando tuvo que contactar con la policía e informarles de lo que había visto. Registrando esa habitación la policía habría dado con los cuerpos de los pacientes y Vollmer habría sido detenido mucho antes del final. La segunda forma en la que se podría haber detenido al conde es cuando Lockhart junto con Hannah consigue escapar a la ciudad. Cuando se entera de la información necesaria del veterinario debería haber llamado a su compañía inmediatamente y haberles contado lo que había pasado. Ellos habrían pedido la ayuda necesaria y Vollmer habría sido seguramente detenido. El tercer y último punto es la segunda huida al pueblo después de que a Lockhart le sacaran una muela sana. En lugar de ir a la policía de la ciudad más cercana debería haber ido al aeropuerto y desde allí contactar con la policía y contarles lo que había visto. Aunque Earl supiera que la policía iba a ir a verle no tendría tiempo de deshacerse de todos los cadáveres y pruebas que están literalmente esparcidos por el sanatorio. ¿Qué opinas sobre el asunto? Házmelo saber en los comentarios.